¿Qué manda? Mentira comanda Mentira, mentira, la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va Mentira, mentira, la mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira, la mentira Mentira cuando llega Mentira, nunca se va Mentira, mentira, la mentira Mentira, la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? La mentira Mentira La mentira No sé si el corazón te cae, llorona Llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? No sé si el corazón te cae, llorona No sé si el corazón te cae, llorona No sé si el corazón te cae, llorona Noticias en Radio France Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón la conferencia internacional sobre cambios climáticos tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el extremismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante propuesta, pero bastante impuesto a la intercambio de más investigaciones y desarrollo. Es siempre más fácil empujar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos. Pero mientras el mundo continúa parolando, el termómetro y el agua van a subir. ¡Suscríbete al canal!